Pásenos más, Falol. Pasó el fin de semana largo, y vamos por otro intento. Protagonista del fin de, por supuesto que es el viento. Lo que dejó en noticia, ahora va a dar su fruto, porque varios son los temas, se los cuento en un minuto. El tema de la semana, el FAP está en el tintero. Si no sabe de qué le habló, el Fondo Ambiental Pesquero. Por la pesca, el langostino, mejor dicho por cajón, se debe pagar un canon, piden su derogación. Se supone que provincia destina los recaudados para el impacto ambiental y mantener su cuidado. Si un barco con langostino en puerto quiere operar, el Fondo Ambiental Pesquero debería de pagar. Madryn Rawson Camarone, los puertos involucrados, que a cuyo municipio deben pagar lo adeudado. Desde el 2018, cuando el canon fue creado, son mil millones de pesos el monto de lo adeudado. Por eso la Flota Amarilla decidió por ir al paro hasta que el tema del FAP no vaya a ser derogado. Proyecto en legislatura, Mariano va a presentar, para que en dicha sesión se la pueda derogar. Moría el rey Elvis Presley, maestro del rock and roll, pasó en la ciudad de Memphis, problema de droga y alcohol. Por eso, la mezcla de hoy es el trago rey del rock. Venga a brindar tranquilo, de caña, siempre y stock. Fabrillo Candés. ¿Le gustó? Muy bueno. Yo sabía que le iba a gustar. Yo sabía que le iba a gustar. Se hace el que no.